La novedades del Hyundai Elantra de esta sexta generación son muchísimas, realmente el vehículo está hecho para brillar. Esta noche es una noche muy especial para nosotros en Hyundai Guatemala. Queremos presentar esta sexta generación que es un vehículo que estamos seguros les va a encantar. Este Hyundai Elantra es el tercero que se presenta para Guatemala de la escultura fluida 2.0. Tenemos muchísimos cambios en su diseño, tenemos unas luces frontales diferentes, tenemos una persiana siempre hexagonal, mucho más robusta e impactante en su frente. Tenemos un tablero totalmente diferente que estamos seguros les va a encantar, con botones integrados y confortables para poder tener todo a la mano del conductor o de la compañera. Para Guatemala tenemos tres versiones, tenemos una GL mecánica que es una entrada de gama bastante bien equipada, motor 1600 de 125 caballos. Tenemos una GLS o de full, que esta pues siempre viene en motor 1600 en cajas mecánica y automática de seis velocidades con un equipamiento que mejor no les cuento y los voy a invitar a conocerlo. Entre las novedades que tenemos se encuentran los colores. Tenemos colores modernos bastante diferentes como el rojo que me acompaña acá y muchos otros que pueden conocer en nuestras salas de ventas.